Polémica entre López y Arbeláez por Cámaras de Seguridad en Bogotá Congresista dijo que la capital tiene 5.828 herramientas tecnológicas de las cuales 1.282 están fuera de servicio y por incompetentes no fueron capaces de repararlas. De mentirosa tildó la representante de Cambio Radical Carolina Velaez a la exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, quien a penales del año pasado aseguró que 8.500 cámaras de seguridad fueron instaladas en la capital durante su gestión. En un programa de televisión, la antigua mandataria distinta reconoció que se iría entregando índices de inseguridad elevados. Es un dolor y una frustración que tenemos todos. Destacó que la alcaldía pagó al gobierno nacional por nuevos policías y en lugar de recibir más uniformados, afirmó que les quitaban agentes para enviarlos a otros territorios. También dijo que nuestra alcaldía ha instalado 8.500 cámaras de seguridad, siempre cuestionadas por Arbeláez. En torno a ello, la representante, quien realizó un derecho de petición a la Secretaría de Seguridad, constató que pese a lo dicho por López entre 2020 y 2023, no se instaló ni una sola cámara de seguridad en Bogotá. La exalcaldesa en un programa de Yamitama aseguró que había instalado 8.500 cámaras de seguridad en Bogotá, información que es completamente falsa. Claudia López no instaló una sola cámara durante su mandato. Bogotá tiene 5.828 cámaras de seguridad, de las cuales 1.282 están fuera de servicio, y por incompetentes no fueron capaces de repararlas. Gobernó a punta de mentiras y si pretende llegar a la presidencia, trinó la congresista. Claudia López le mintió a Bogotá. La Secretaría de Seguridad tiene en funcionamiento 4.543 cámaras que fueron adquiridas en la administración de Enrique Peñalosa. Es una mentira más de Claudia López que haya instalado 8.500 cámaras, como lo afirmó meses antes de terminar su administración, destacó.